Quiero que tengas cerca los frenos porque cuando hayamos bajado será el único momento donde psicológicamente necesitas bajar un poco de velocidad y dejar de frenar. No puedes bajar con este neumático frenando en esto porque es una rampa que no tiene adherencia entonces la bicicleta se te irá de lado. Necesito que vayas en posición alta si te cogieras de aquí abajo cuando empieces a bajar te vas a encontrar muy hacia adelante. Ojo que nos falta geometría, quiero estar en una bicicleta estupenda pero es que a ti se te va la olla como a nadie ¿vale? Y sobre todo sangre fría, no se frena durante la bajada, si necesito corregir un poco de velocidad solo en la parte de abajo y toda la rampa en posición base, posición centrada ¿vale? A no pensarlo que si no no lo hacemos. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato medio dormido todavía. Domingo, ayer sábado estuvimos en la tierra Estella Gravel y fijaos como ha quedado la bicicleta. Primero de todo nos toca darle un buen manguerazo y limpiarla. Pedazo de carrerón, pedazo de experiencia, pedazo de diversión, pedazo de paisajes. Pero es que esto es un no parar. Hoy domingo nos vamos al Bike Park La Poma donde tenemos a Laurita, nuestra profesora particular. ¡Hola! Aquí Laurita al aparato. Y no solo vamos a tener a Laurita, sino que vamos a tener a nuestra mala biker, Eva, con la que estamos ya listos para irnos a la Cape Epic. ¡Ep! ¡Oh! 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 ¿Cómo era? Nos va a tocar hablar de técnica, que para la Cape Epic, sobre todo en bajada, va a ser muy, muy, muy importante para los dos, pero como estos días me he flipado con la cosa esta del Gravel, si no habéis visto el vídeo de la carrera de ayer, link aquí abajo, pero sobre todo, ya que vamos con la Gravel, vamos a preguntarle a Laurita si con esto se puede saltar. ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós! ¡Vaya fenómeno! Increíble, 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 eso no se le ocurre a él. Likeen al vídeo, likeen si creéis que vamos a sobrevivir, o da igual, o que nos vamos a matar, pero antes que nada, hostia, últimamente nos habéis visto bastante cargando la furgo con todo esto, para los rodajes, para las carreras, etcétera, y nos habéis dicho, ¿pa' cuándo un unboxing? Pues vamos pa' allá. San Juan al volante, peligro constante. Ya sabéis que me veis conducir pocas veces, y siempre que me veis conducir decís, ¡ay, madre, a ver qué va a pasar! Pues bueno, primero de todo, safety first, ¿eh? Cinturón puesto siempre, y el casco por lo que pueda pasar. Esta es la furgoneta de Toyota de Starior Impossible, que va a ser la oficial de los Juegos Olímpicos en Tokio, y de los Juegos Paralímpicos a los que vamos a asistir. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y ya os lo hemos contado en otras ocasiones, os dejo el link aquí abajo de cuándo lo hemos contado, explicando historias de superación, tanto de deportistas olímpicos, como de deportistas paralímpicos, como de otra gente relacionada con el deporte, y de cómo la movilidad les ha ayudado a tirar pa'lante, a pesar de tener algunos hándicaps. Con todo mi respeto y con toda mi admiración, pero ¿cómo de la verdad? ¿Puedo tener la mesa sin las manos? ¿Cómo haces eso? Es muy difícil, porque no hay nadie, y haces fencing con estos tres dedos aquí, no necesitas este, con estos tres, y el wisk. Así que solo usas para hacer fencing, en general. Así que mis brazos llegaron aquí, así que es muy difícil. Y cuando empecé a hacer fencing, mi padre inventó el proceso para mí. Así que gracias a él, empecé a fencing. ¿Porque él también era un fencer? No, no, solo porque era un fencer antes, y realmente me sentí en amor con el fencing cuando era 5 años. ¿Con 5 años? Sí. Así que empezamos de nuevo, todos juntos. Era imposible, ellos nos dijeron que era imposible hacer. Así que dijimos que era imposible, entonces podemos hacer eso. Entonces, todas estas historias, no imposibles, sino increíbles, se me cae la baba. Estoy enamorado de esta campeona paralímpica, pues todas estas historias increíbles, bajo el lema de Start Your Impossible, con el link aquí abajo. Y ahora sí, lo que toca enseñaros es cómo vamos a cargar y con qué vamos a cargar, y cómo vamos a tunear la furgoneta, para irnos al rodaje barra entreno en la Poma Bike Park, con Laurita y con Evita. La primera de todas, ¿qué te parece? Parecemos magos. Una puerta lateral, que además va mecanizada, que tiene una por este lado y otra por este lado. Con lo cual, a la hora de cargar furgos, a la hora de meterle bicis, a la hora de ir hasta aquí, todo perfecto. Punto número 2. Aquí veis unos raíles. Bien, estos raíles quiere decir que aquí venía con un módulo de tres asientos, otro módulo de tres asientos, que ya le hemos quitado en otras carreras para mover, tirar para arriba, para abajo, más los dos asientos de delante. De momento le hemos quitado este primer raíl y yo creo que, Luquita, por todo lo que tenemos que cargar, ¿qué te parece? ¿Le desmontamos este también? Sí, vamos a tener que sacar tapa. Ya veis que nos vamos cargaditos. Ahora os enseño un poco. Esta es la bici con la que nos va a grabar Luquita todo el rato en la poma. ¿Lukita viene fuerte o viene medio flojo? Medio flojo. Bueno, yo te digo una cosa. Como yo me atreva a saltar en la rampa con la de gravel jugándome todo, te va a tocar saltar con esta. Lo rompemos todo, ¿eh? Maletón con todo lo que tenemos que llevarnos. Ya veis que está un poco roñosa porque esta maleta lleva dos capepics y tres desiertos, con lo cual hay que sacarle un poco el polvo. Pero espérate, que aquí no se acaba la cosa. ¿Qué diréis? No sé por qué nos llevamos una bici extra por aquí. ¡Yep! A ver si os pensáis que os voy a dejar ir solos por el mundo. Por aquí tenemos... Tenemos a Borja. Tira, espera, tira. Tira, tira para adentro. Y a este mejor que lo deje bien sellado porque como no lo tengo controlado, me pone deje a unir que se va a complicar la cosa. Aquí va Merced. Vamos a meter a Borjita la maleta que la metemos por aquí. ¿Cómo pesa tu eléctrica, chaval? Trabaje, trabaje. Y por aquí que metemos la gravel que nos entra. Bien encajadita. Venga familia, que Dios reparta suerte, que como reparta justicia estamos fuera. Y yo me he emocionado tanto estos días con la gravel, gravel arriba, gravel abajo, que hoy que estamos grabando vídeos para el canal de BH con Laurita, con Evita, que ahora la vais a ver. Y hoy tocaba hacer varias cosas, entre ellas saltos con la bici de Monter. Y yo de repente le he preguntado, digo, oye, ya que voy emocionado y encigalao con la gravel, ¿podemos probar algún salto? A ver, sí. El seguro lo tiene, el seguro del tal, el... Seguro que sí. Lo único que tenemos que hacer es que me digas qué quieres que hacer, por favor, no te pases. No, y precaución. Y yo buscaré la forma de que veamos para que la de gravel la cojas de una manera especial, para que la geometría no sea un impedimento para lo que quieres hacer. Bien, y lo que hemos decidido hoy, esto es el truco y la trampa de lo que vais a ver, eh, que ahora lo veréis, que es el salto que vamos a ver. Si no enseñáramos dónde acaba el salto diríais, wow. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco, o se ha matado. Pero también es como empieza, es que yo creo que luego en vídeo las inclinaciones no se ven igual. O sea, hay que venir aquí y ver lo que tienes narices de hacer. Cómo lo vives tú desde adelante, porque al vivirlo desde adelante, la bajada, el momento de vacío, y el momento de, ay, 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 y ahora subo y salto y tal. Bueno, pues el truco y la trampa de todo esto es que lo hacemos en una piscina de algodones, bueno, de espumas, de espumas, ¿no? Para que la caída... Sí, sí, pero oye, hay que tener técnica para bajar, hay que tener cabeza fría para saber que ahí no se puede frenar y tú, yo sé que eso lo contarás súper bien, ahí no frenarás, sobre todo en la parte de bajada, y hay que tener cabeza fría para aguantar la postura como la vas a aguantar en posición base centrada todo el tiempo que dura la rampa, porque la rampa de subidas hace dos metros, o sea, se nos... No, desde fuera a lo mejor no lo parece, porque son segundos, pero eres tú el que estás ahí encima esos segundos, ¿no? Suerte que tengo una maestra no solo en técnicas, sino también a veces en ponerle un poco de cabeza, pero como siempre decimos, no me da la vida de Dios santo, amén, y que Dios reparta suerte, porque nos saldrá con tu juicio, estamos jocios. Bueno, vamos a ver. Como veis, cuando vamos así que no se entiende nada, es que voy a hablar. Vamos, Laurita. Venga, vamos para allá. Te agarrarás de aquí, porque quiero que tengas cerca los frenos, porque cuando hayamos bajado será el único momento donde psicológicamente necesitas bajar un poco de velocidad y dejar de frenar. No puedes bajar con este neumático frenando en esto, porque es una rampa que no tiene adherencia, entonces la bicicleta se te irá de lado. Necesito que vayas en posición alta, si te cogieras de aquí abajo, cuando empieces a bajar te vas a encontrar muy hacia adelante. Vale. Ojo que nos falta geometría, que eres una bicicleta estupenda, pero es que a ti se te va la olla como a nadie, ¿vale? Y sobre todo sangre fuera, no se frena durante la bajada, si necesito corregir un poco de velocidad, solo en la parte de abajo y toda la rampa en posición base. Vale. Posición centrada, ¿vale? A no pensarlo, que si no, no lo hacemos. Tres, dos, uno. ¡Están bien! ¡Vaya fenómeno! ¡Vaya fenómeno! ¡Vaya fenómeno! ¡Vaya, vaya fenómeno! ¡Increíble, increíble, increíble! ¡Eso no se le ocurre a él! ¡Con una icie de grave! ¡Ole! El año pasado la cape nos lo pasamos de puta madre. ¿Tienes buenos recuerdos de la cape del año pasado? Tengo recuerdos increíblemente buenos y este año cuando me dijiste que iba contigo de nuevo dije ¡Oh! ¡Los he borrado! ¡Ya tengo hueco, tengo hueco! ¡Tengo hueco para el año que viene! A ver, suena hueco, suena huequísimo. Así que, a ver, espérate. Vamos para allá a darle dentro clip, cape. Todo el mundo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vaya! 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 over ¡Vaya! Jusper Mundo Paga, chao! Và ya que el mío que viene justo, que sobre elлы edad del año pasado haciéndose la granada damagedera estadio Porque me va a llevar en las bajadas, evidentemente Pero también en las subidas Con el gancho o con el cagancho A mí el año pasado me pillaste de imprevisto Y yo solamente hacía que si 20, 25, 30 Y al 60 kilómetros de las etapas Puf, me venía abajo Y entonces este año he dicho Por si acaso Aún así, el año pasado Por parejas mixtas, el 16 Entonces con esta tía entrenada Y además, ¿sabéis qué? Se ha comprado un Satifier Y yo me he comprado Bueno, es que yo me he comprado dos Así que... Pues llévatelo y hacemos mal a la, ¿eh?